bienvenidas a todas las mujeres escorpio gracias por estar un día más aquí por acompañarnos un día más vamos a realizar tu tirada de tu destino sentimental es una tirada a nivel general por lo tanto si no conecta contigo si no resuna contigo pues déjalo pasar o incluso puede ser que estés aquí para obtener o extraer un mensaje que será relevante para ti a lo mejor en el futuro voy a utilizar el oráculo de vidas pasadas no le voy a dar el significado como vida pasada sino de mi intuición para ver tu destino sentimental en el cual vamos a lanzar hacia el amor pero también nos puede dar otro tipo de información cierra los ojos relájate deja que llevar aje para a ti para conectar contigo más vamos a ver escorpio que es lo que tenemos en tu mente en tu cabeza y hacia el destino lo primero que me dicen es que tú estás destinada a realizar un viaje a lo mejor no ahora en este momento de tu vida ni en los próximos meses o el próximo año pero si me dicen que por algún motivo alguna razón algún momento el universo te va a colocar la idea de que tienes que realizar un viaje en este caso a ti te sale egipto algo tienes que aprender allí algo tienes que vivir allí alguna cosa necesitas para poder cambiar alguna forma de pensamiento o incluso es que tienes que conocer a alguien especial en este en este lugar o tienes que vivir algún tipo de experiencia me dicen que eres una persona bastante sensible creativa artística eso te puede influenciar bastante en tu personalidad y a la hora de relacionarte con las personas de tu entorno eso es lo que puede hacer también pues que te vean de una manera o de otra según como tú te expreses tienes la carta del amor verdadero por lo tanto me dicen que en tu destino a pesar de que puedes estar bloqueada desde que no llegue a tu vida en tu destino hay un amor verdadero alguien con quien lo vas a tener todo y esa persona querrá tenerlo todo contigo alguien con quien compartirás tu vida hasta el final de los días me dicen también que hay un momento de tu vida en el que vas a necesitar cambiar de lugar de residencia bien para pasar un tiempo en algún lado y cambies de aire o cambies de entorno o bien porque tengas que irte a vivir algún lugar en específico para poder avanzar quizás tenga que ver con un tema económico laboral o incluso porque por destino te toque irte a otro lugar me marca las cartas que tienes figuras muy autoritarias a tu alrededor personas como que te están limitando mucho tu vida o que te están indicando un camino a seguir que quizás no sé que tú deberías seguir o que hay personas que te bloquean directamente con sus pensamientos y sus conversaciones o sus consejos y también me encuentran las cartas un poco que en ocasiones puedes sentirte sola no comprendida o incluso con falta de cariño esos momentos se van a ser un poco pasajeros son etapas de tu vida las que puedes a pesar de que estés rodeada de personas puedes encontrarte en algún momento como no comprendida o como que te falta un apoyo o te falta algo en tu vida más o menos esto es como te vas a guiar tú tu cabeza tu mente tus pensamientos hacia tu futuro y hacia tu destino son situaciones que seguramente las las puedas resolver se vayan resolviendo con el tiempo y que luego iremos viendo en otro tipo de preguntas cómo vas avanzando nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo